No importa el que dirán, ni lo que puedan pensar Nada logrará cambiar, ni callar Lo que yo siento lo voy a gritar En mi vida lo verán Y el mundo lo sabrá, que él es real Dios no está muerto Dios no está muerto Dios no está muerto Dices que si no lo veo, ¿cómo es que creo en él? Tú crees en el viento y tampoco lo puedes ver Crees en el amor, en el odio, en los sentimientos Así mismo creo en Jesús, tan solo porque lo siento Dios es real, aunque la ciencia lo quiera negar Tan cierto como el aire que puede respirar La luna, las estrellas y el sistema solar No se pudieron crear por la explosión del Big Bang La tierra es perfecta desde el centro a la capa de ozono El cielo y el mar no se formaron solos No sé tú, pero yo no provengo del mono Dios no está muerto, quiero que lo sepan todos No importa el que dirán, ni lo que puedan pensar Nada